Aventura 3 del 9 Thank you, mi amor, que rico Thank you so much, I love you ¿Eso se vio? I love you, ya, ya, no, 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 ya Qué joto Dios, mierda Jesus, chat, tengo que mantener el rol de Luffy Que se hace, se hace pendejo Dios Chat, llegó la comida Qué rico Clip Wait, ¿qué pasó? Gru bien joto Muchas gracias, latianos Santa Vaca Qué naco Ok, boys Quiero ver a Latte y Mau ahí al lado Luego esto, nenúfar, planta Ok, hay que poner de a huevo estos Hay que poner de a huevo Estamina Y hay que poner de a huevo Disparo doble O disparo triple Disparo doble Disparo doble Va, quito a Latte Quito a Latte y pongo al disparo triple Let's go Let's fucking go, man Qué mal mazo Ojo Ojo, chat Ah, mierda Mierda, estoy desconcentrado Bien, bien, bien 50, dame 50 Dame 50 Bueno, ponemos de nufar Ok, viene uno Pero nos lo chingamos Latte es heterosexual Gafas What? Youngfly on the track Quiero ver cómo se ve la carta del Mau A ver Minita Ok, ya la tengo Pero espérate, espérate, espérate Tan, tan, tan Muchas gracias, Latteanos Yo, gracias por los 50 beats, Jair I love you, baby I love you, man Seguimos ahorrando Seguimos invirtiendo Continuamos ahorros Continuamos ahorros Continuamos ahorros Más ahorros Más ahorros Más nenúfar Más ahorro Más ahorro Más ahorro Mis ahorros Ok, viene un gordo por ahí Le ponemos al Mau Ok, Mau Nice Nice chat Nice Nice Que curseado Que curseado Sería la verga Nice, man Nice, man Fuck Fuck Fuck, que hago con este chat Ahí está Ay, mi amor ¿Qué pasó? Mira el mago La de rodeo Que jodido Es verdad Con la de rodeo Hermano Lleva puesto rodeo Dios Va, me parece guay Ahora igual nos vemos los dos Antes de salir Como se nos ve la outfit Ah, ok Bueno, va Va, va, va Nice Pero nos vamos los dos ¿No? ¿A qué hora te vas? Bueno Está bien No, wey Se la comió Naco ¿Y? What? What the fuck Chat Ok, triple disparo Empezamos con los triple disparos Dios ¿Cómo chinga ese cabrón? Ya se va a comer al mago Ya se lo va a comer, wey Dios, chat Qué jodido Quiero ver al Pulo Quiero ver a Pulo y a Uriel Siento que ya están por salir Nenufar Nenufar Creo que voy a hacer otra fila de girasoles Para aumentar los ingresos Eh, chat Voy a ir poniendo más maus Vamos poniendo más mau Más maus Más maus Ponemos más girasoles, chat Para más dinero Más ingresos Más ingresos Ingresos pasivos, wey Vamos a empezar a poner Más dobles tiros Muchas gracias, latianos Hola papu Ya con estos van 750 bits Que te dono Y todavía no te pagas El Windows Enojado Enojado Cara de empollón patata Dios, dry bones Mierda Perdóname, wey Perdóname a la verga Chat, ahora muevo la cámara Abajo a la izquierda, va Que creo que tapo Como vienen los primeros De ahí arriba Pa' abajo Cabrón Creo que esto no lo pueden saltarlos Si, no pueden Pendejos A la verga Putos estúpidos Wey No, aparte La papa esta del mao Está bien rota What the fuck What the fuck Está bien rota esa mamada Jesus Y hasta eso carga bastante rápido, eh Mira, el delfín El delfín No mames Qué mierda más rota, wey Vamos Ahí está Ese pendejo va a saltar otra vez eso Ahí está Nos lo chingamos en fa Otro triple disparo Otro girasol Oh, mirad la simetría Qué bonito What the fuck Ahora full triple disparo, eh Full farmeamos Para el triple disparo Aprovechar que tenemos Un chingo de inversión Este wey tiene windows What Ya, cabrones Ya Ya entendí Sí No tengo tanto dinero Como ustedes Se van a burlar de mí Y por eso Se van a burlar de mí Porque no me alcanza Oh, mierda Nos quedamos sin protección Ahí abajo Sí Sí, pinche naco What What the fuck Qué mierda Contigo Dios Hay que poner un mao aquí Bien Ya Todo cubierto Ahora solo ahorramos Agarramos dinero Infinito Qué divertido Qué divertido Follarme a todos Así de easy Muchas gracias Pues es que me vale verga ¿Para qué lo pirateo? ¿Para qué? ¿Para qué? Real ¿Qué te da tener windows? ¿Qué te da? ¿Qué te da? Que no salga la marca de agua Me da igual la marca de agua No me afecta Real No me afecta Me vale verga Créanme Privilegios Así te puedo hackear Seguridad Pendejo ¿Real? ¿Eso es real? Si hay menos seguridad Si no tienes windows No creo No creo Mierda Mierda Valió verga Echat Fuera de broma Valió verga con este Ah no Todo bien Wow Qué puta suerte Shit Shit man Uno de estos aquí Y otro Disparador triple Porque si no Rip No sabía que venía ese cabrón Damn late Mierda ¿Qué está viniendo? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Se van a Fuck Shit Chat Por favor Maten a este pendejo Tuve que haber puesto una bomba Fuck No lo rompen Hay que poner otro Ya acabó ¿Verdad? Ya acabó Bien 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 Ok Última noche cabrona Última noche en este mapa En este nivel Querido vivo Hemos oído que habrá una fiesta en la piscina de tu casa Allí estaremos atentamente los zombies Cuando sale Uri Yo creo que pronto bro Yo creo que pronto salen Uri y Publo Ya han de estar por venir Ah espérate Este es uno de los que te haces así Ok Tenufar Recoge las pinches monedas Sí Tengo que agarrar real A ver chat Esperad Voy a aprovechar ahora mismo A cambiar esto Cambiarlo de la cam Y ponerlo así pequeñito Y ponerlo en la esquina Ahí estamos Cabrón Ahí estamos Cabrón Así Así Ahí estamos Cabrón Ahí estamos Cabrón Ok Ok No me está dando nada útil Voy a rapear aquí fácil Voy a valer verga Está bien No No voy a gastar un mago aquí Aquí sí Aquí también Aquí creo que voy a sacrificar esta línea Eh chat Porque Bueno a ver si Fuck me man Bueno gasto esto Gasto esto Ya ya Vale No voy a perder No voy a perder No voy a perder eso Shit Hay que hacer algo aquí Ok Ponemos esto No Ya se va a comer a Mau Fuck Ya se va a romper Mau Mierda Si lo rompe Pongo otro Nah No vale la pena No vale la pena Tereso Realmente Shit chat No me está dando recursos Dame puto recursos Mierda 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 Dame putos recursos Shit chat Va a valer verga eh Los triples valen la línea Dos y cinco Naco Sí En el medio también En el medio también En el medio también Pendejo Pero sí En la dos y en la cinco Es donde más efecto tienen Sinceramente Tienes toda la razón Hermano Ponemos esto aquí Fuego 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 Fueguito Me los chingo eh Me los chingo Porque no quiero perder nada ahí Vale A ver Vamos bien No vamos realmente mal Las monedas wey What Donde 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 hay putas monedas Mierda No veo Más disparadores triples Ok Aquí en esta línea Está bien Bola de fuego Nenufar 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 Más bolas de fuego Más camino Más camino Con mierda Es que está cabrón Pasar de aquí eh Chat Holy shit Que simetría Más bonita Mierda Mirad la simetría Chat What the fuck Es hermoso No No lo quiero arruinar Voy a esperar a tener otro Marcus aparece Como el árbol De la grumería What Ahí está Me llevo los submarinistas Ponemos otro triple aquí Otro triple aquí Ahí está Perfecto Ponemos un mao ahí Dios Ok Ahí había moneda Son picho Hierbas late Moneda 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 He de poner un mao aquí eh ¿Qué? Bye mi amor I love you Volas de fuego Volas de fuego Volas de fuego Bien Vamos a poner más Ah que pendejo estoy Está bien Está bien Uso esto aquí Uso esto aquí Sale bien Sale bien Sale bien Oh my god Mirad esto Mirad el camino de espinas Otra vez eh Otra vez lo uso Lo he de usar Lo he de usar ahí He de poner una de estas aquí ¿No? Una de estas mierdas En lo que está detrás del este Se llevan los dos Bien 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 Aquí Aquí Hay que poner aquí Hay que poner aquí también Ok Hay que poner en el medio Triple disparo Tengo un chico de triples disparos No me había dado cuenta Que estúpido Toma esta zombie Dios Ok Bola de fuego Aquí Aquí Lo quito y pongo bola de fuego Ahí estamos Dios Es que con bola de fuego Si rompe bien cabrón Holy shit Necesito un mau Dame un mau Dame un mau Dame un mau Mierda A la verga Aquí mau Perfecto Ya GG Shish Otro mau Por ahí Uno de estos Por aquí Uno de estos Por aquí También No puedo No puedo ni ponerlo Está bien Late como Gracias Jaime Por esos tres meses Thank you baby Triple disparo Dios What the fuck Es hermoso Ahí me chingué su rueda Más triple disparo Más nenúfar Más nenúfar Jalapeño Jalapeño Más fuego Dios mío Que mierdero What the fuck Moneda 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 Es verdad Hay un chingo De monedas Todo el rato No las estoy agarrando What the fuck Ah pues aquí pongo Bola de fuego También Estás bien Pendejo Las de fuego En el medio No pues si Pues me acabo De dar cuenta Pendejo Como no Como no me dijiste ¿Cómo no me dijiste Chango estúpido Mierda 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 wey Vamos Acuáticos Acuáticos Más acuáticos Más fuego Aquí en el medio Dinerito Dinerito De esto Tonto Tontito Easter egg Ok Papa Acuática We did it We fucking did it We fucking did it Muchas gracias We fucking done it We fucking done it Gratis Gratis Sol No viene nadie Que salte Se puede usar Lates Lates Doble disparo Nenufar ¿Cuál más Es importante? Mina Mina ¿Verdad? Mina es importante Al principio Muchas gracias Latianos Sí, está bien Revisa el almanaque Papu Revisa el almanaque Ok, ahora Al terminar Recuérdenme Revisar el almanaque Recuérdenme Revisar el almanaque Fuck Qué estúpido soy Wey No way Bro No, qué pendejo Aparte la mina En este no sirve Bro La que voy a usar En este Al principio Son los gratis Dios Qué pendejo Qué pendejo A la verga Mierda Chat Shit Bueno, está bien Va a costarme La simetría Me va a costar Un poco La simetría En este mapa Pero Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Con la simetría Tranquilos Tranquilos Cabrón Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy No se lo comí No se lo comí No se lo comí Fuck Sí se lo comí Así Zig Zag Zig Zag No pasa nada Dios Chat Se me está complicando La simetría Fuck Qué wea es eso Late Por Dios Espérate Espérate Cabrón Vamos a poner Patatas Lateanas Aquí En esta línea Lo bueno es que es el primer nivel El primer nivel es fácil La cagué Ya la cagué Pero bueno No pasa nada La simetría sigue La simetría continúa My voice Qué mierda Qué puta mierda Chíngueselo Me cago en la puta Ya me vale verga la simetría Me vale verga I don't give a fuck Se chingó todo Chat Fuck 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 Me Hay que empezar a poner Disparadores dobles Porque si no Voy a rapear Si no I'm Fuck Dog Ya se lo chingaron Bien Qué bueno que sobrevivió Thank you Ok Papa Papa Lateana Vamos a poner Disparador doble En el agua Por si acaso Dios Chat Estoy haciendo Un desmierdadero Desmierdadero Qué bueno Que le aposté 50 en contra A este wey Pues qué pendejo Qué pendejo Porque es el primer nivel Estúpido Se gana prácticamente Automático De hecho ya voy a ganar Literal Aunque lleguen todos ahora Con los podadores Me los chingo Estúpido A la verga No sabe de sus apuestas El wey Yeah Estúpido No Explotó mi Defensa Mierda Mierda Chat Vienen por mí En el agua Ya Ya gané Ya gané Ya gané Ya gané Ok Vamos Cabrón Ok boys Ahora sí Focus Ahora sí Focus Pirasol Nenúfar Es que aún no vienen Cosas tan cabrones Tan cabronas Acuáticas Creo que no he de gastar Espacio en Nenúfar Gratis Droga Porque el explosivo Y este sí vale la pena Tener el drogadicto Late Disparador doble Disparador gordo Que está roto Y Acuático gratis Vamos Almanaque Mierda Chat Dale Gracias Se me olvidó Chat Perdón En la siguiente En la siguiente Recuérdenme otra vez Compra espacios Pendejo ¿Ah? ¿Qué me llamaste? Disculpame wey Disculpame wey ¿Ah? ¿Ah? Brains Pendejo ¿Ah? Denme otro acuático Tarda 10 horas En cargar Ese pendejo What the fuck Vamos con la simetría Papa Ahí está Ahí está Esta línea va a ser de papas Voy a sufrir un poco Económicamente En esta partida Pero no pasa nada Porque no compré Nenúfares Entonces no puedo poner aquí Más cosas ¿Verdad? Pero no pasa nada It's fine Chat It's fine Que no cunde el pánico Wey Que no cunde el pánico Hermanos Ahí está Le pusimos una papa Ahí está Chíngatelos Gordis Chíngatelos Gordis Es que no hay dinero Chata madre Bien 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 Ahí está Gordis Ya lo pusimos Más gratis Otro Gordis Aquí Bien Esta es línea de Lates Plateanos Recuerden No se les olvide Ok Fuck Me amame Necesito 10 dólares más Para poner un late aquí Ahí está Lo único que tengo que preocuparme ahora es de ponerlos gratis del agua Muy muy importante Doble línea de gordos y voy de Chile Y luego pongo disparadores dobles atrás cuando llame sobre la pasta ¿Cómo ven la estrategia pibes? Ok Doble gordo Bien Necesito un late Ahí está Ok ya 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 maxiamos Ya full ahorros Full ahorros Full ahorros y gratuitos al frente Va Vamos bien Yo creo que ya voy sobrado Ya solo ahorro dinero Puedo comer No hay huevos de hacer otro mes tryhard No hermano Te voy a chingar Te voy a chingar wey Lo voy a hacer otra vez Te voy a chingar hermano De hecho noviembre también wey Noviembre también lo voy a hacer bro Neta 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 créeme Neta Ahí voy Ya Ahí ya Lo estoy preparando wey Ya Ya ando preparándolo wey Ey créeme Créeme bro Disparador doble Por aquí Va 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 Oh shit Creo que voy a perder Voy a perder mucho de aquí en el agua Me mamé Ah no 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 pierdo No pierdo No pierdo No perdí nada Go Mierda ¿Dónde está el loco? Aquí Le voy a dar Fuck Ah tiré mal la La pastilla esta wey Ok lo bueno es que se lo andan chingando Otro disparador doble por aquí Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ok voy a ir quitando esta segunda línea de muertos Pendejos Oro Nice Stupid Como Como chat Que rico Disparador doble Disparador doble Voy muy bien chat La verdad voy muy bien Vamos muy muy bien Lo único es que aquí ya nos están follando un poco eh No te voy a mentir Mátenlo Mátenlo Bien 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 cabrones Disparador doble Dinero Ya acabamos eh Última horda Lo malo es que ahora vienen todos los cabrones Pero ya aguantamos Ya aguantamos Ya aguantamos We fucking did it baby We fucking did it Dios Ya que sea lo que Dios quiera No voy a hacer nada más Ya hice todo lo que podía Ja 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 Fuck Valió verga la línea Ya valió verga la línea eh No hay nada que podamos hacer Estaba un toque hijo de su puta madre No mames Y si hubiera perdido Pero se me olvidaba que esta línea Tienes que mejorar tus estos Porque si no solo matan al primero Si hubieran habido dos zombies Ya habría perdido eh What No espérate Almanaque Almanaque Creí que uno de estos iba a ser el Uriel O algo así Que veo Que veo aquí Que he de ver La tienda Ah la tienda Si voy a comprar las estas Las limpiadoras Estas son muy worth Compramos ocho espacios Va Ocho espacios Compramos esto también Que mata al primero Va Todo guay La descripción del Mao Dureza muy alta Especial No puede ser saltado Carnalitos Como están Dice Mao Sin saber que está a punto De hacer felices a su audiencia Marisco se embarca En una vida llena de lujo Sin olvidar su origen humilde Siendo uno de los 3 OGs De la OnePeso Y subiendo juegos de calidad Muy dudosa Precio 125 Recarga lenta Dios ¿A poco soy muy humilde wey? A poco sí ¿A poco soy muy OG wey? Ajá A ver la tuya Chavales Prendemos en una hora Dice la T En realidad me tomo el día off Se corrige Mientras se acuesta en su cama Viendo culardos en Twitter ¿Qué puta mierda? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? ¡Gracias! Gracias.